Nos encontramos en esta tarde de viernes aquí en Plaza San Martín. Bueno, en un día muy pero muy importante, Ana María, la directora del Hogar Agrícola, nos va a explicar un poquito en el marco de qué se está haciendo esta entrega de plantines. En el marco de un proyecto de medio ambiente que hemos elaborado acá con el profesor técnico en gestión ambiental y salud. Y bueno, acciones simples, sencillas, como para contribuir los ciudadanos con el medio ambiente. Acciones amigables con el medio ambiente, como cultivar tus propios alimentos, como plantar y cuidar un árbol, separar la basura, reciclar todo lo que se pueda. Pero bueno, yo los dejo con el que sabe. Bueno, Carlos, obviamente la invitación ya estaba hecha y hoy cumplimos con estar aquí con lo que han prometido. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Sí, como decía la profesora Ana, este es un lindo trabajo que se hizo en el Hogar Agrícola. Y bueno, decidimos hacer estos plantines para obsequiar en el día del medio ambiente, que va a ser el domingo, en los 50 años de que se conmemora ese día. Y acá estamos en la plaza obsequiando a las personas que pasan algún plantín. Puede ser acelga, puede ser lechuga, puede ser rabanito. Como decía Ana, también se le entrega un folleto donde se trata de concientizar en el reciclado, en el cuidado de los árboles, el plantar un árbol que es tan importante y en salto, que hay una bastante falta. Y también en la separación de los residuos, que es fundamental. Bueno, ahí debimos hace un ratito, mucha gente, buena recepción, ¿no? Con esto de la entrega del plantín, digo, la gente acepta bien, digo, estas iniciativas. Sí, sí, lo acepta muy bien. Un poco son reticentes porque por ahí piensan que podríamos estar cobrando o haciendo propaganda de otro tipo de cosas. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer este trabajo de concientización del medio ambiente. Y de forma desinteresada. Exactamente, totalmente, son unas semillas que uno pone y salen 20, 40, 50 plantas que acá están y es como para que nos imiten y pongan en sus, aunque sean en sus macetas. Y bueno, un poco colaborando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que hemos estado trabajando con Carlitos desde hace tres años. Por eso estamos acá acompañando. Bueno, Silvina, obviamente como profe, además del curso de jardinería del hogar, me tiene que por lo menos decir la importancia, ¿no? Así como la importancia de enseñarle a otros, de transmitir el conocimiento, también de impulsar con pequeñas acciones. Exactamente, con las pequeñas y con el ejemplo. Y sobre todo con los niños también, con los chicos que son los más receptores, que son los que a veces les dicen a los padres. Uno lo vive con los nietos y todo. Entonces esto no es que de un día para otro se va a resolver. Vos pensá que el Día Mundial del Medio Ambiente ya van a ser 40 años, que a través de una resolución de la ONU y de la conferencia que se hizo, se está celebrando, entre comillas, pero sí para hacer conciencia. Y bueno, y eso es fundamental. Y el aporte de todos. El aporte. Bueno, la verdad que... Las felicito a todos. Las felicito a todos por este equipo. Muchas gracias. Agradecer especialmente a Elena Tarnagol y a Santiago García Diecce, que fueron los diseñadores en forma desinteresada de los volantes que estamos repartiendo hoy especialmente, ¿no? En este día. Y bueno, y a todos, a todas las alumnas, a la profesora, contar con la presencia de Aide, también que esté aquí con nosotros acompañándonos, la Presidenta Cooperadora. Agradecer a todos, agradecer a todos. Y bueno, a poner el granito de arena a todos. Depende del medio ambiente, depende de todos nosotros. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias.